¿Recuerda usted el asalto a una unidad de la Ruta 68 de Transporte Público ocurrido el año pasado? Los sujetos implicados ya quedaron en libertad. Son dos integrantes de la banda de los caluchas quienes después de una suspensión provisional regresaron a las calles en un hecho que, créame, indigna. Y son de esas cosas que simplemente, uno, dentro del marco del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, uno no puede entender. Indigna, la sociedad está harta de este tipo de cosas, sobre todo porque en ese asalto, en ese asalto a esa unidad del transporte público, vaya, hay escenas de horror que quedaron grabadas en video. Le presento la historia. Fueron liberados el Migra y el Luisito, esos sujetos que hace un año generaron pánico entre usuarios de la Ruta 68 del Transporte Público porque asaltaron con violencia. Incluso las víctimas grabaron los momentos tras el robo ocurrido en abril del año pasado. Además, uno de ellos estuvo relacionado con la muerte de un joven llamado Eric Bolio, quien fue asesinado a bordo de una Ruta 27A luego de que asaltantes a mano armada atracaran la Unidad 7 en el barrio del Refugio. En los primeros días de julio fue detenido Rafael N. alias El Calucha, presunto asesino del joven Bolio. Se supo entonces que era el cabecilla de una banda dedicada al robo de transporte público y comercios. Cometían sus fechorías con lujo de violencia y armados. Un mes más tarde, en agosto, en un fuerte operativo fueron detenidos Brian N. alias El Caluchita, Osvaldo N. alias El Cradec, Daniel N. alias El Panda y un menor de nombre Kevin N. por un asalto a otra ruta. Y también fueron asegurados Filiberto N. alias El Migra, Enrique N. alias El Luisito, Jorge Alan N. y José N. Como probables responsables del asalto a usuarios de la Ruta 68. Los integrantes de ambas bandas estaban estrechamente vinculados y participaron juntos en varios hechos delictivos. Hubo fuertes cateos en tres domicilios que los presuntos implicados utilizaban como refugio. En la 22 Poniente 311 fue detenida por robo agravado Jazmín N. alias El Calucha. En 24 Poniente 517 la autoridad encontró indicios y evidencias contra los detenidos. Y en la 56 Poniente y Privada 5 de mayo, aprendieron por robo a Mireya N. alias La Chila, madre de Luisito. En el mismo mes de agosto las dos mujeres detenidas, La Calucha y La Chila, fueron puestas en libertad. Un mes más tarde La Chila fue asesinada a unas cuadras del penal de San Miguel. Todo indica que por un ajuste de cuentas. Ahora fueron El Migra y El Luisito los liberados. Sentenciados por robo, promovieron una suspensión provisional y llegaron a un acuerdo reparatorio. No se les comprobó que estuvieran implicados en homicidio. Blanquistela Leiva, Imagen Noticias Puebla. La policía hizo su trabajo, la policía los detuvo, la policía los presentó, los entregó a la fiscalía y esta a su vez a un juez. Y no había pasado ni un año y estos desgraciados han recuperado su libertad por una serie de recovecos en la ley dentro del marco del nuevo sistema de justicia penal. ¿Cómo se sentirá la policía? Hablo de la policía como institución, como corporación. ¿Cómo se sentirán los elementos que participaron en las detenciones? ¿Cómo se sentirá la gente que fue víctima de los atracos de estos infelices? ¿Cómo se sentirá hoy la mamá, la familia del chico que perdió la vida al defender a una mujer producto de los asaltos de estos infelices en una unidad del transporte público? El sistema de justicia no está funcionando. Digan lo que digan juristas, especialistas en temas de persecución criminal, digan lo que digan jueces, digan lo que digan magistrados. Tiene que ser revisado. No estábamos listos para que el sistema empezara a funcionar. Y las consecuencias se las he presentado esta mañana en dos historias. El sujeto, asaltante de personas, de cuentavientes bancarios, que ya estuvo en Topo Chico, en Monterrey, y luego en el penal oriente de la Ciudad de México. O estos que forman parte de una banda peligrosa, peligrosa, dedicada al robo, al transporte.